y cruzó toda la cancha para que Farfán tenga la más clara Caberón de Rígola Caberón de Rígola Caberón de Rígola Esta vez la defensa tuvo trabajo con los enormes delanteros suecos Pedro Galese demostró estar a punto para empezar el Mundial Agustinson, atención a este centro, cuidado arriba, cuidado Presiona, de esta manera intenta el disparo, Claeson La respuesta del portero Galese Pero insistía y también jugaba el error del equipo local Paolo Guerrero, sigue Carrillo, recupera Está Jefferson, atención a Trauco, ataca Perú Aquí está la posibilidad Yo creo que sí, trabajando, mejorando Debemos mejorar, debemos encontrar más variantes Yo creo que el equipo las tiene Pero bueno, ya la hemos demostrado Y en línea general eso creo que los partidos van a ser bien complicados Así de complicado fue el segundo tiempo Donde Perú trató de encontrar espacio sin mayor éxito Careca hizo variantes en todas las líneas Buscándole la solución a un partido Pero que si bien no se ganó Se luchó hasta el final Perú terminó atacando una vez más Con la combinación Advíncula y Jefferson Farfán Advíncula que ahorra Para buscar ahora el corazón del área Hay gronquis que intenta, cuidado Se acabaron las pruebas Y Perú tiene un saldo por demás positivo Que invita a soñar El Tigre lanza la frase Queda calma Sino que el rendimiento Me parece que es positivo Vamos a llegar bien Así que desde ese punto de vista La gente transmitirle tranquilidad O sea, los muchachos van a llegar todo bien Esta foto es el reflejo de una selección unida Que está lista para enfrentar a cualquier rival Los jugadores, pese al cansancio Atendieron a todos los hinchas en el hotel Guerrero, Flores y Tapia Fueron los más solicitados El sueño mundialista empieza aquí A la colección ¡Gracias! 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 Ya sabemos la clase de rival que no vamos a enfrentar a la Copa del Mundo, así que tenemos que ir con todas las preparaciones del calcio, ¿no? Y fue lo más difícil hoy día. Bueno, ya saben, creo que nosotros jugamos a pelotas al lado del piso, son muy verticales y creo que cerraron muy bien los espacios por el medio. Estamos con una confianza muy buena, el equipo está jugando bien. Hoy tuvimos el duro rival y se mantuvo el arco encerrado. ¿Desde adentro, cómo se puede decir Jesús? Es un equipo muy ordenado, sabe lo que fue hoy. La cuenta regresiva está corriendo. 36 años después, Perú está en un mundial y el grito del sufrido hincha peruano se cumplió. ¡Gala, Blanquiló! ¡Esta es la canción! ¡Ahora la ilusión por hacer un buen papel tiene base y jugadores que lo demuestran en la cancha. ¡por lo que vean! ¿No? ¡Vamos! Gracias.